Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy se les voy a traer un vídeo bastante especial, bastante divertido, que creo que les va a gustar a ustedes. Lo hicimos en colaboración junto con otro youtuber, pero realmente voy a dejar en el título del vídeo y en la descripción dónde pueden encontrarse con él y cómo se llaman, pero obviamente no creo que necesite presentación. Un amigo muy cercano mío, alguien que he conocido, pues ya llevo creo que más de un año conociéndolo por donde estás, es mi buen y amigo querido Nerd, obviamente es youtuber, ya saben que le voy a dejar el título de su canal y de lo que sube para que ustedes lo vayan a apoyar con su canal, así que bueno, hoy les traemos un dúo, se podría decir, tal vez no dúo jugando los dos, pero sí un reto que nos propusimos los dos en hacerlo y consiste en que él me dice un mazo con el que quiera que yo juegue y yo le digo un mazo que él tiene que jugar en base a mi juego y pues obviamente no sé si él lo va a subir a su canal, pero yo sí lo quería subir y es un reto bastante interesante. Aquí les traigo las dos partidas que por cierto las gané con un mazo que verdaderamente es muy complicado de ganar copas, simple y sencillamente porque no es un ciclado rápido, no tenemos cartas para defender y no es un mazo muy sólido, es un mazo muy malo, pero obviamente es a la gracia del vídeo, así que bueno, espero que les guste este vídeo, apóyenles, gracias por apoyar mucho el directo pasado, espero que les guste y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!